Bienvenido a la asignatura Contaminación y Monitoreo Ambiental. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el sexto periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y tiene como prerequisito a Química Ambiental. No es prerequisito de ninguna asignatura. Desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal Experimentación, a nivel inicial la competencia específica Análisis de Problemas y a nivel intermedio la competencia específica Uso de Herramientas Modernas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar los principios del monitoreo ambiental en el aire, agua, suelo y ruido para conocer la calidad o estado del ambiente. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los procedimientos del monitoreo ambiental sobre las bases de protocolos de vigilancia ambiental y estándares de calidad ambiental de aire, agua, suelo y ruido para interpretar el estado del ambiente. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!